Porque no nos vamos de Argentina, porque ojo, para vencer a Milley, pues los peronistas, los que han espoliado a Argentina, pues recurren a asesores de Biden y Lula para desbancar a Milley. Atención a esto, porque ya están viendo las orejas del lobo, ven que Milley es el máximo favorito para ganar las elecciones, si no le dan un puchero. ¿Y esos asesores son Indra o hay alguien más además? Pues puede ser Indra, puede ser el mismo que asesoró en las elecciones de Brasil y ganó Lula de la forma que ganó o el que ganó en Estados Unidos, entonces más Mati. Casualmente son en los dos sitios donde hay un presunto cambio en las elecciones, después de todo lo que indicaban las encuestas. Así que viendo cómo es Argentina y que tú también lo conoces perfectamente, habría que preocuparse de lo que pueda suceder allí y sobre todo también de la compra de votos y de la manipulación que puede haber en ciertos pueblos. Ya hubo en las primarias, ya hubo pucherazo contra Milley, o sea, se sabe perfectamente y ahora seguramente que intenten darle un pucherazo y que quede todo como siempre ganan estos tipos. Petro saca el 51% y gana, Lula saca el 51% y gana, el Castillo igual, en Estados Unidos mismo. Es que ya tiene masa que tengamos que comparar Estados Unidos con Iberoamérica en resultados electorales. Es que yo creo que el sistema electoral de Estados Unidos es casi más corrupto que el resto de Hispanoamérica y lo vimos en esas elecciones. Pero tú le darías una victoria a Milley y crees que Milley serían sus medidas revolucionarias, serían las que necesitan un país que está enquistado en ese peronismo ráncico-esposo. Bueno, no hay ninguna duda de que es la única solución que tiene Argentina ahora mismo y a mí lo que me preocupa es lo que acabas de comentar, incluso el riesgo que tiene Milley de exponerse de esa manera, no solo porque pueda ya una vez ganando las elecciones, sino después, porque me imagino que habrá un largo proceso de investigar todo lo que han hecho los últimos gobiernos kirchneristas en Argentina. Así que si de verdad echa toda la carne en el asador y nunca mejor dicho, como buen argentino, tendremos noticias para rato.